Hola a todo el mundo, mi nombre es Lui, o Firios en las redes sociales. Como ya sabéis, este fin de semana pasado estuve en la Expo Tacu de A Coruña. Ha sido una gran experiencia para mí, ya que estoy empezando en este pequeño mundillo. Solo quiero agradeceros a todos los que os acercasteis al stand, muchas gracias por vuestro apoyo. Y también al resto de gente que estaba allí, en otros stands y demás, que habéis sido muy agradables. Me habéis dado muchísimos consejos y muchas ganas de seguir creciendo y mejorando. Espero volver a veros en alguna otra más. Por otro lado, como vuelta a mi pequeña realidad, que sepáis que no estoy para nada parado. Tengo muchísimos proyectos en mente. Entre ellos, abrir una pequeña tienda en Etsy, que ya os iré pasando el link cuando esté terminada. Y muchos otros que ya os iré contando en su debido tiempo. Pues nada más. De nuevo, muchas gracias. Y nada, cualquier pregunta, duda, comentario, pues como siempre, es bien recibido. Y si os gusta este vídeo y otros de mi canal, pues no dudéis, suscribíos.